Vamos a dar una pequeña explicación mini introducción de este juego luego de la partida en otro vídeo vamos a hacer un tutorial como corresponde. Aquí se trata de que nosotros somos empresarios petroleros que vamos a ir construyendo nuestras torres petroleras, nuestras torres petroleras en distintas partes del mapa, vamos a tener nuestros cargos, nuestros barcos para trasladar productos petroleros, vamos a recibir petróleo con unos discos mini discos que hemos comprado en aliexpress para reemplazar los barriles que venían porque son más cómodos estos y con eso vamos a ir ganando dinero y puntos de victoria que este es un juego con puntos de victoria que se ganan los puntos de victoria de la siguiente manera, esto es importante saberlo, aquí cuando se adjudiquen las fichitas de wildcutter que son los prospector, con una fichita dos puntos de victoria después 6, 12, 20, 30, 42 con 6 fichitas, luego la refinería, el que tenga 3 refinerías tiene 6 puntos de victoria, luego 14, 24 puntos de victoria, después es un juego de mayoría porque hay que ganar mayor cantidad de cubitos propios, de barriles propios en continentes de norteamérica, sudamérica, europa, áfrica, rusia, asia y australia, el primero tiene 16 puntos de victoria, el segundo 8, el tercero 4 puntos de victoria, el dinero al final de la partida da el primer lugar 8 puntos de victoria, 4 y 2 puntos de victoria y así se ganan los puntos de victoria, son 8 rondas, son 7 rondas, aquí estamos con 7 rondas, con 4 jugadores, son 7 rondas y vamos a sortear el jugador de inicio y luego vamos a empezar a colocar nuestras primeras torres porque el juego le entrega a cada jugador una equis cantidad de cuestiones que coloca en el tablero, se colocan 3 torres gratuitas, se colocan 2 trenes, una refinería y un barco, ok, cada uno parte con 20 pesitos, 20 pesitos, en cada ronda, de las 7 rondas se entregan 10 pesos al inicio de cada ronda y el dinero se ocupa esencialmente para construir, para construir y para, si eso, para construir esencialmente, ok, listo, entonces ahora vamos a repartir 8 cartas a cada jugador para que de esas 8 ocupen 6 cartas y coloquen los productos y sus edificaciones en el tablero, 2 para Francisco, 2 para Carlos, 2 para Eli, 2 para él, y en orden de turno vamos a establecer cuál va a ser el orden de turno, ya voy a empezar yo, si, cada jugador va a recibir además, perdón, si, bueno, la acotación, cada jugador va a recibir 20 acciones, entonces reparte las acciones Eli, por favor, dame 20 verdes, 20 verdes, y Francisco tiene las acciones rojas y me da 5 acciones rojas a mí también, 20 acciones verdes, ya, aquí están mis acciones, ok, y recibo 5 acciones del jugador de mi izquierda, entonces, partiendo del jugador de inicio, cada uno coloca su barco, el barco que está aquí en la esquina, en Luanda o en aquí, ya, yo soy el jugador de inicio, parto colocando, Francisco, tú colocas tu barco, en realidad uno puede colocar en cualquier parte, en cualquier parte, ok, ahora, y como soy el jugador de inicio, tienen una cierta ventaja porque siempre voy a empezar las rondas nuevas que parten con una carta nueva, entonces los demás parten aquí, el rojo parte con un punto más, así y así, yo parto, ahí, 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 listo, ahí, ok, porque no es tan importante la diferencia, pues es una modificación que hicimos nosotros, es una variante nuestra, la de dar más puntos de victoria a los jugadores, ya, ok, ok, ahora pueden revisar sus cuestiones para ver dónde empiezan a instalar, sus tarjetas, sus tarjetitas, estas tarjetitas iniciales solamente sirven para saber dónde van a colocar el aparato, pero no dan el bono, por ejemplo, aquí está la inicial, me sirve de saber que yo lo puedo colocar acá, pero esto, que es el bono, no sirve, esto, el bono se usa solamente durante los juegos, voy a entregar, la vamos a colocar aquí al medio, mientras tanto, aquí, Sudamérica, Brasil, Sudamérica, Brasil, porque Sudamérica, Brasil, Sudamérica, Chile, ok, voy a colocar mi refinería, en esta fase de setup, en cada continente puede haber, en cada continente considerando esto un continente, puede haber una sola refinería, una sola refinería por continente, ok, ¿le dije Sudamérica? ¿le dije Sudamérica? si hay una refinería, hay que poner el tren, ¿por qué? ya, tren, ok, el tren, está bien, ¿ya? entregaste tu tarjeta? tu tarjeta ah, níquel tiene que tener tarjeta respectiva ay, dios mío esa puede ser de... de... Brasil 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 son, 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 son ¿verdad? se las puedo mostrar todas yo tengo todas distintas absolutamente todas distintas no tengo nada planificado mi planificación es donde colócalo no, pero si total, después empieza... aquí no puedo... si, claro esto no se da nada aquí no hay plan después esto, cuando se saca la... cuando se empieza a jugar cuando se empieza a jugar ya así que voy a pensar acá creo que ese tren... tan barato como Francisco ese tren no a colocar otro tren pero son lesos si, este, este el que va a producir es acá ah, verdad son muy cortos este viene del petróleo de acá o allá yo te voy a decir por qué no ya, ya, bueno ok yo tengo otra de acá ah, bueno, puede ser, lógico ya ya Sudamérica, Brasil también Brasil ojo que saquen sus... saquen sus cositas de la esquina eso es lo que se pueden manejar ya, coloco esta acá uno puede poner una planta ahora ahí si, se podría poner una se podría... no, si la pregunta si, se podría poner una ahí si es que él no te sirve el... claro, ¿sí? sí si una... dice, si tú usas una tarjeta de un continente donde ya hay refinería tú puedes colocar esa tarjeta esa tarjeta ocuparla para colocarla en Europa África, Australia o sea, por ejemplo si tú tienes una tarjeta una tarjeta de aquí o de acá de aquí o de acá ya sea de este lado de Sudamérica o de este lado entonces ya no cabe más en Sudamérica puedes usar esa tarjeta para colocar una refinería ah, ¿cabe más? porque en esta configuración inicial por continente no por área de continente ah, porque por continente es una refinería es una refinería por continente ah, yo quería poner una refinería no se podría, no por continente una entonces en ese caso podrías colocar la... ah, bueno después sí pero esta configuración inicial solamente es una por continente esa esa por ejemplo, claro y ahí puedes poner una refinería voy a poner aquí donde pueden llegar por tierra pero lo único eso me obliga a tener altas de mi tarjeta lo mismo con los trenes y torres no, solamente el tema de la refinería no hay limitaciones en los otros de uno por continente puede ponerse sí, puede estar repetido entonces recuerden que para que se pueda explotar el petróleo tiene que haber cuatro torres en total en cada sector del continente subsector no, pero me refiero a que yo una tarjeta de este continente la desecho y coloco un tren no, no, no es solamente para la refinería no se puede poner trenes ni barcos nada no, en esta configuración no ok Rusia una torre en Rusia vámonos a Rusia también con una torre ahora vamos al otro lado pero no, no se puede no, no es así a por hacer trenes Rusia, vamos a meternos aquí, porque esto se va para allá, esto se va para allá, claro, falta un tren, sí, aquí Yo también creo que vamos a empezar, pero sin tren no vamos a llegar No tengo más, no siento, no sé, no sé qué voy a decir, voy a lograr hacer nada Calo Ya, no voy a tener que ir para allá, no me van a sacar para afuera, no van a quedar mis barquitos para allá Sudamérica y Chile, uno Me quedan dos trenes nada más, me quedan dos trenes nada más Ya, en Norteamérica, en Canadá, coloco uno de mis trenes aquí Conecta Norte, Canadá y Estados Unidos Quizás, quizás Un tren acá Uno Asia con Europa Asia, África, África, apuntando a África Asia, África, sí, ahí veo una refinería aquí abajo Y acá, vamos por allá Vamos peñal de ahí, tío, ya hay Vamos que se puede Vamos que se puede Chaca vos, vamos, señor Estas dos También la chuña ¿Y qué le falta? Está bien Y me falta la última torre Mira todo Muy bien Es un continente desarrollado como nunca, nunca se había visto eso Oye, pero está bien, está bien disperso Está bien disperso Esto es el único que está medio guacho, pero el resto Pero sí, ya Ya no está guacho No, ya está Ya está Dos Es potente ¿Se acabó? Yo fui de una con una Ok, entonces, ahora Antes de revolver esto Vamos a colocar una Coloca uno en cada continente Que no tiene En cada subcontinente Una Cuando tienen uno o dos Y dos cuando no tienen Menos de dos Colocan dos Menos de dos Colocas dos Uno 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 Dos Uno y dos Dos Y dos Listo Ok Ya, entonces Las cartas que Que se usaron para el setup Ahora se barajan todas Y se colocan aquí a la vista Aquí Estas son las cartas que se vienen después Que son de color oscuro Que están ya barajadas Y las vamos a colocar aquí Aquí Y esta otra La vamos a barajar Las colocamos encima Y se empiezan de aquí Hacia la derecha Vamos a ponerlas aquí Vinando a la cámara Dos Porque es el mismo sentido también Del geográfico Para que se ubiquen mejor Cuatro Cinco Seis Siete Y falta una más ¿No? Salió Vamos a explicar acá Esta es Asia Medio Oriente Norteamérica Brasil Lejano Oriente Brasil Medio Oriente Canadá Y Mongolia Y Mongolia Podríamos decir Cada cartita también tiene Recordemos La explicación Vamos a ver Cuando tiene un martillo Son dos pesos Trabajadores Nosotros lo cambiamos por moneda Son dos pesos Y si tiene una estrella Son acciones Dos acciones rojas también Se obtiene al principio La roja Entonces Esta obtiene Dos pesos Y dos acciones verdes Esta obtiene Dos puntos de victoria Se juntan al final Dos puntos de victoria Dos pesos Dos acciones verdes Acá tenemos una que dice Esta sirve para una Eh Vaciado parcial De una refinería Que tiene un barquito De No un barquito Es como un barquito No Es una refinería Con unas flechas abajo Para ese barco Y dos pesos Dos pesos Y Y acciones Y tres puntos de victoria Ok Se saca una Se obtiene el bono Y se construye solamente En el lugar Donde se eligió la carta Y al final Del turno del jugador Se coloca Se corren todas A la izquierda Y se coloca una Por la derecha Y tienes opción De cambiar todas las cartas Puedes cambiar todas las cartas Si no te gusta ninguna Pagando tres puntos de victoria Tres puntos de victoria Que están allá Tres puntos de victoria Se pierden Por cambiar todas las cartas Ya Mario Parte Coge Selecciona Ok ¿Parto yo? Si ¿Dónde quieres empezar? Mirando el mapa Ya Ahora empieza La fase ¿Cuánta plata es? Todos partimos con 20 pesos Y ahora Empezamos con la fase De construcción Entonces La fase que tengo Cada jugador Es la siguiente Elige una carta Obtiene el bono Después construye Cada torre vale 4 pesos Si es la cuarta torre Y máximo 4 torres Por subzona Son 6 pesos La cuarta torre Los barcos valen Siempre 2 Los trenes Siempre 2 Se puede construir La cantidad de torres Y de trenes Que tú quieras 2 La refinería La refinería Valen 12 pesos Máximo 1 por turno La refinería La puedes construir En el área de tu carta O en una región blanca Siempre Y también puedes construir Un tren En esa misma región Después viene la fase De extraer petróleo Que son 8 pesos En un área virgen Donde no se haya extraído petróleo Tiene que haber 4 torres Para que tú puedas Extraer petróleo Y los demás jugadores Que tengan ahí Un pozo petrolero Pueden efectivamente También extraer petróleo Pero tienen que pagar 3 acciones Al jugador activo Luego se subasta Las fichas de prospecto Una profes Solamente entre los jugadores Que tengan La fichita redonda De extracción En el tablero Y después El costo De extraer petróleo En área no virgen Son de 3 pesos Por torre Solamente lo puede hacer El jugador activo Coloca 3 barriles encima Y después Transporte de petróleo Paga 4 pesos El jugador activo Y los demás jugadores No pagan Pero el jugador activo Puede sacar Una de cada una De sus fuentes Y los demás también De una de cada una De sus fuentes Y se van al área De Ya vamos Entonces yo lejo Una tarjeta Pensando en el bono Y pensando en Lo que es También Sudamérica Mi impulso Está muy mal Sudamérica Brasil Esta Sudamérica Brasil La vamos a sacar aquí Esta me da Sudamérica Brasil Me da Dos pesitos Del banco Hay que tener Aquí A la mano Dos pesitos Del banco Y Dos acciones verdes Carlito Pásame dos acciones verdes Que son de las mías Precisamente Que son muy Dos acciones verdes Uno siempre está Haciendo plata Si Pero hay que dejar La plata aquí Ya Acá Ok Yo necesito Dos pesos Dos pesos Ok O mejor dicho Dame No me das dos Dame cinco Y todo De vuelta Ahí está Ok Un momento Y esa es la otra Tranquilo Y voy a construir Una torre Una torre En Sudamérica Acá Pago cuatro Cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahí está Cuatro Puedo construir Una segunda torre Por cuatro Pero necesito Ocho pesos Para explotarla No tengo Ocho pesos Para explotarla A ver Pero cuatro pesos Podría ser Hasta no haber cuatro Sí, claro Tiene que haber cuatro Entonces Vamos a ir Vamos a ir Piano Barco Voy a construir un barco Por dos pesitos Acá Pago mis dos Y voy a construir Un tren Por dos pesitos Que va a ser Acá Vamos a hacer aquí Dos pesitos Ahí va Ya Ahora Tengo la posibilidad De extraer petróleo De esa área Siempre que hubiesen Cuatro torres No las hay Puedo Extraer petróleo De aerovirgen No Transportar petróleo No puedo Mover barcos Que no haya movido En este turno Sí lo puedo mover Pero para allí Va a ser refinería No puedo Listo Comprar una ficha De consolidación No tengo la posibilidad Reponer carta de área Listo Se repone Y se acabó Mi turno Ahí corre Salió Una tarjetita De Rusia Mongolia Da un punto de victoria Y tres tarjetas verdes Ya Fánzico Rusia Déjala ahí al medio Ah no perdón Esta es verdad Que estas se van acumulando Estas se acumulan Porque al final Siguen para los puntos Eventualmente Rusia Rusia Siberia Voy a construir una torre Para aquí Esas son cuatro pesos Esto Cuatro pesos Puede construir Un tren Inter Un barquito Dos pesos más Otro Vamos a bloquear Ya sabemos Que se va a desarrollar Ya Y eso Es todo Pague mis otros dos Tres Tres Sí Los segundos Tres No pagaste Suma Los gastos Cuatro Y seis Diez Tres 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 Se repone Se corre Y aparece Rusia Dos pesos Y dos acciones amarillas Rusia Europea Podríamos decir Cuando uno activa En los otros Pueden Actuar Una sola torre Por tres acciones Sí Una sola torre Ya Voy a buscar esto Me da tres Verde Una Dos Tres Aquí construyo La cuarta Aquí Por cuatro pesos Voy a tener que empezar Cuatro pesos Voy a ver que se vuelve Dos pesos Y otros dos pesos Para construir Otro Acá Vale Ahí van los ocho ¿Ya? Seis Siete Ocho Ya Coloca tus bichitos Con tus Con tu petróleo Ya Ahora Los demás Los demás Que tienen torres Pueden hacer explotar Su torre también Eli ¿Tú tienes? No Yo tengo Yo pago tres acciones Verdes ¿De las propias? De las propias Siempre de las propias Cuando tú pagas Siempre de las propias Carlito toma Ahí están Tres Y coloco Y me ayudo a colocar Uno, dos, tres ¿Ya? Y me devuelven mi torre Ahora ¿Esa era la idea? ¿No entiende el concepto? Ahí está mixta Ahí está mixta Una encima de la otra Ya ¿Y esta yo? ¿Cómo la activo? Ahora Ya, ahora Momento, no Antes de pasar a esa fase Tenemos que hacer Para tres pesos Ahora, no Antes de Estamos en la fase todavía De la explotación De una zona virgen Y ahora Como se produjo eso Se produce a lo que es La subasta De la ficha de prospector Parte del jugador El jugador activo Que eres tú Carlitos Y tú tienes que ofrecer El mínimo de Cuatro de tus acciones Y así En el orden de juego Los que tengan Los que tengan Fichitas ¿Pero sigue aumentando? Sí, sigue aumentando Sigue aumentando Una vez o no Se la vuelta Chao Partimos con las cuatro Para llevarse la fichita De prospector ¿Nario? Cinco Seis Siete Paso Paso Quiarse sin Sin tarjetas propias Es terrible Es terrible Yo ya pasé ya Para ir Si ya te la ves Pasada No, porque yo iba a meter Tres Siete propias Para acá siete propias No, no, no Ya Ok Luego Coloca un petróleo Listo Ahora se extrae Petróleo de la área No virgen Entonces solamente El jugador activo Puede pagar Tres pesos Por torre Por todas las torres Que tengas ahí Tres pesitos Y le extraes petróleo Le colocas eso Y un barril Por favor Uno encima del otro Esa es la idea Los demás No podemos hacer nada Esta fase Los demás No participamos Solamente Esa es la opción La tiene el jugador activo Que terrible Ya Ya Ahora pasamos A la fase De que se trasladan Al puerto Al puerto Si es que tú quieres Tienes que pagar Tú cuatro pesos Y todos tenemos Tres pesos No tienes plata Pero está en tu turno Pero entonces No hagas lo último Que hiciste Son tres Pagaste tres pesos Ahí Pagaste tres pesos Que no la vas a abrir Nunca Bueno Ahí decís No la vas a evitar Nunca Porque tienes que pagar Son ocho pesos Lo que pasa es que Si no la agora No igual la próxima Ronda puede Son ocho No Va a tener que después Si queda la torre Para poder activarla Para transformarla No 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 Después ya El hecho de que ya está No virgen Siempre le va Al jugador activo Le cuesta tres pesos Por torre Transformarla en No puede ser después Si los ocho pesos Solamente para zonas vírgenes Ya Faltaba un peso Entonces pago los cuatro Pago los cuatro Y traslada Entonces ahora Tú sacas de todos tus pozos Sacas un Y lo llevas al puerto Al puerto primero Al puerto No, al puerto Y usualmente uno Al puerto de la zona Que es Vladivostok Uno de cada uno No, pero sacó Uno de cada uno Ah, perfecto Ya Vamos Uno y yo Al puerto Ok Estamos todos en el puerto Ahora Desde el puerto Se traslada al barco O a una refinería Esa es de la ELI La ELI te paga Por cada uno Cuatro Dos Saca tu Claro El jugador amarillo Que tiene la refinería En el área Le está pagando Por el petróleo Al jugador azul Con sus propias acciones Dos acciones Por cada Claro que después Esas mismas Esas mismas cubitas Después cuando se van A un continente Cuando se llena Esa ficha Le da cuatro Cuatro acciones Al jugador amarillo Por cada Barril de petróleo Listo Después yo Pero antes que termine Mi turno Yo compro esto Al final Si eso es lo último Que se hace Ya espérate Yo tengo que decir Para donde me voy Con mi barril Si yo llevo al rojo Y Francisco también Lleva al rojo Francisco determina Para donde se va Y se puede ir para acá ¿Cómo que hago En relación a la regla Con el barco? El barco Basta No ¿Quién es el capitán Del barco? El capitán del barco Es Si el jugador Dueño del barco Tiene al menos Un barril Él es el capital Y decide A qué refinería De cualquier parte Del mundo Se va Si no Si el dueño Del barco No tiene barril Entonces El primero Que coloca un barril Es el que controla El barco Y determina Para donde se va Dijiste respecto a la regla Que el barco Se tenía que llenar Al final No 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 Está obligado Está obligado De irse siempre Está obligado De irse siempre Si tú le pones Algo encima Está obligado De irse Entonces Francisco Va a ser ahí Porque Francisco Va a encaramar En su Salvo que yo Lo lleve Espérate Si lo llevo A la refinería No pago No pago nada A mí me pagas No Por subirte al barco Si Si Lógico Pero se lo llevo Aca No Eso está más Espérate Tu manrique Para sacar ¿A quién le pagaste? No Claro Yo tenía que Haber pagado Uno de los dos A mí Sí Porque Calito Ya tiene Tiene verdes Ya Espérate No Debería haber pagado Porque tú Me estás cobrando No Ya te cobré Ya Por cobrarme Espérate Eso porque Pasé por uno De los dos trenes Para llegar al puerto Ahora del puerto Se lo llevo a la refinería No pago No pago Y al barco Si tendría que pagarle A la refinería A la refinería ¿Tengo que pagarte? Sí Dos Dos ¿Me estás comprando, Miss? Yo malísimo Ya Entonces nosotros Estamos poniendo Las acciones A la lista Si yo no lo subo al barco Lo dejo en el puerto Sí, lo puedes dejar en el puerto ¿Después en qué momento Lo subo al puerto? Porque ese puerto En tu turno Tengo que sacar una tarjeta Sí, tiene que ser una tarjeta De la zona Para que tú puedas activar la zona ¿Fue lo que no te pasó el otro día? Sí, bueno Sí Si lo dejas ahí Tienes que esperar Que tenga la tarjeta Si el tío Te conviene llevarlo El tío para allá Porque está muy pelado No, para marcar Sí Siendo bien Porque si no después pago mucho Cuando empiecen a llenarse Acá Y lo bajo A mi refinería Yo en este momento Termino mi turno Sí Estamos en tu turno todavía Espérate Entonces Ahora se pueden vaciar Las refinerías Parcialmente llenas Tú puedes hacerlo Con la fichita única Que cada uno Nosotros tenemos Una vez que se ocupe Se puede De hecho Esta ficha única También se puede ocupar Después de que se suba Hasta el prospector Tú en ese instante Tú puedes vaciar Una refinería Bueno La otra opción es Ahora Puedes vaciar una refinería Ya sea con la fichita propia Que es única En el juego O con una tarjeta Que tenga La opción de refinería Por ejemplo esta Que tiene la opción de refinería Ya tiene una flechita hacia abajo Esa se puede ocupar Para vaciar una refinería Cualquiera Propia o ajena Y cualquiera sea el lugar Del telero donde se encuentre No necesariamente En el área que tú estás jugando Ahora ¿La vas a hacer o no? No Ya Listo Pasamos a la fase de Comprar una ficha de consolidación Que son las que están ahí a la esquina Del área respectiva Al principio Se requieren dos tarjetas De cada De cada zona Dos azules Dos verdes Dos amarillas Dos amarillas Dos amarillas Y dos rojas Y ahí se te va a dar al final Dos puntos Creo que dan eso ¿No? ¿Cuánto dan dos puntos En la primera? Después dan Seis Cinco Seis ¿Cuántas aguetas? Dos Cuatro Siete Diez Dos Cuatro Siete Diez ¿Te da cada vuestra? Te da una acción propia Al principio de la ronda Te recibes Diez pesos De una acción propia Esa la ventaja Listo Ah Y traslado mi barco Antes que me olvidé No El no movido Ya no lo moviste Listo Y se repone la tarjetita Él Un momento Vamos a ver la tarjeta que se repone Me seca la boca Me seca la boca Ya Acá Tenemos una de Rusia Europea Con un punto de victoria Y dos pesos Las acciones Nosotros las mantenemos A la vista Así Amontonaditas Información Pública Al final de esta ronda Esta se va Por si acaso La primera que está acá a la izquierda Se va Cuando termine la ronda Empieza ya una nueva ronda conmigo De nuevo La segunda ronda Lejano oriente Ok Voy a construir una Cuatro pesos Aquí A Australia Vale Ahí Voy a Con mi barco y pedo Voy a construir un barco Primero uno Esto Y va a estar ahí Lo veo Y Voy a mover Mi tren Aquí Su barco O sea Mi tren Submarino Ahí Eso Ya Algo más No 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 Porque no tiene más plata Porque te cuesta ocho pesos Explotar Ah ya No va a hacer nada Vas a comprar Ficha de consolidación No tienes Ya Ok Por lo tanto Se acabó La ronda Primero que nada Se elimina esta Se elimina la baja vieja Se va a la zona de descarte Vamos a ponerla aquí abajo Se corren Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aparecen dos nuevas Que aparece Lejano oriente Y aparece una de Chile Bien Chile 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 10 pesos cada uno 10 pesos cada uno 6 10 pesos cada uno Oye tengo harta plata Empiezo yo Segunda ronda Marquen allá por favor Segunda ronda Empiezo yo Entonces por eso yo parto con menos puntos de victoria Porque yo como que en ti si tengo Ya ya se iré junto Ya se iré junto Ya aparte Más encima No Me voy a Rusia europea Ahí estamos más cerca de tener cuatro Aquí Ok Recibo dos pesitos Dos tarjetas amarillas Dame dos tarjetas amarillas Por favor Ya entonces partamos de la construcción allá Vamos a enfocarnos en Rusia En Rusia En Rusia En Rusia Ya voy a pedir ahí una torre Serían cuatro pesitos Y va para allá La ponen Ahí donde quepa Cuatro Ya Vamos a construir un tren Nos están pidiendo a gritos Allá Dos pesos más Voy a construir un barco allá Dos pesitos Dos pesitos Una refinería Doce pesos La voy a construir allá Arriba precisamente Me la ponen Por favor Ya Terminé No voy a explotar Porque no tengo ¿Cómo explotar ahí? No hay cuatro torres No transporto Nada Y tampoco tengo fichas de consolidación Y se acabó el turno mío Listo Avanzan las tarjetitas Y aquí va a aparecer Una siguiente Que dice Cercano oriente Oriente medio Acá Esta Que da tres pesos Lo mismo que Chile También da tres pesos ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Si se de acuerdo Ya Dos pesos India ¿Qué te da? Changai ¿El bono? Dos pesos Y acá saco dos pesos Y dos amarillas Que la tenía al lado Dos amarillas Toma Pon más plata allá por favor Dos amaderos Dos amaderos Ahí Sí Uno Y dos Ocho Máximo cuatro torres propias en cada zona Ojo Ocho para Dar la vuelta Una Ok Voy a sacar una Recuperas cuatro Ya dije Esa va con tres Barriles En forma Vertical Por favor Los barriles Es lo mejor Ordenarlo en la mano Y los pone ordenaditos Eso Ahí está Y cuatro para Momentos Ahí Nosotros Ahora Esa fase todavía no termina Nosotros tenemos derecho a Digamos El azul y el amarillo Tienen derecho a darle vuelta a uno Enchegando tres acciones propias Carlitos Tú Tres acciones a Francisco Y le colocas uno Bombeas petróleo Amarillo El petróleo lo pone en vertical Así ordenadito Perfecto Viste La mejor fórmula Ya Ya Ahora se subasta El amarillo y el rojo El cuatro Ya Carlos El cinco Pasa Seis Pasa Ya Y ahora pago tres por ese Recordando Eso te costó tres pesos Eso lo puedes hacer solamente Tú Sí Yo lo pago ya Tres Y ahora traslado Pro traslado Pagas cuatro pesos Pagas cuatro pesos Y se traslada al puerto Respectivo Aquí en este caso Este puerto Este puerto Me faltó construir Un barco Si lo he construido Mi barco Ya construí tu barco No, si tenía Estaba calculado Para barco Estaba calculado Para barco No, pero ese no es No Es el puerto No, pues este Este es el área Este juego Este es el área de juego No, pero igual Lo puedes traer A la larga Es que lo sé A puerto Uno de cada uno Todo Saca una amarilla Uno de cada uno Todos van al puerto Ya Nosotros vemos Para dónde vamos Y ahora el rojo Decide dónde van Sus Barriles Primero Los tres Están en el barquito El barco Los puede dejar En un solo lugar Si, en un solo lugar Salvo que esté lleno Ese lugar Ahí se puede mover De nuevo el barco Si llega a un lugar Que esté lleno Desembarca los barriles Y sigue andando Y ese va a ser Uno de aquí Se va a ir Dos acciones Se va a ir a llenarlo ¿Se va a ir a llenarlo? Sí Que lleno Espérate, espérate Estoy tristiendo No, si al final Ya tengo la mayoría A jugar con No, si me podría ir contigo No, no sabes dónde ir Porque No, pero no importa Los chicos Ahí donde las verdes Le faltan Las verdes ¿Y por el asunto Igual me da? ¿Por ejemplo? Sí, claro ¿Sí? Ya Y yo le pago una No Ah, para el barco Sí Para el barco, sí En amarillo Oye, convenía ahí Ya Para que se vaya Ah, verdad ¿Quién? Pero tienes que pagarle Eso si quiere No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no Pero eso se vacía Al final de la ronda Completa Ya, seguimos No, entonces no Al final de la ronda Acabo de decir Luego, Francisco Tú tienes que mueverlo En orden de turno Se mueven los barcos Ya Se viene Sudamérica Medio viaje Para poder refinar Sí Yo pago Dos tarjetas A cada Después de esto Te ha hablado Mi barco Vacío, sí, sí Uno, dos, tres Cuatro tarjetas verdes Para el jugador rojo Y dos tarjetas verdes Para el jugador azul Ya Carlito, tú ¿Nadie más que se mueve? No Ya Entonces ahora lo que se hace Es vaciar refinerías llenas Se va a esta ¿Listo? Elis, tienes que llevarla Se va a Rusia A Rusia Norte A Rusia No, Rusia es completo aquí Aquí no se distingue Norte y Sur Ya, entonces tú ¿Cuáles son las tuyas? Las amarillas Dejémoslas ahí Entonces tú recibes aquí Cuatro acciones por cada De estas fichitas Dieciséis Acciones A tu elección Dieciséis ¿Diez amarillas? ¿Dos rojas? Calito, por favor Faltan más Dos Catorce Y faltan dos Una roca y una amarilla Ya Y la amarilla Esta la puedes entregar La puedes dejar acá Para que sirva para la mayoría O la puedes entregar por cuatro No, esa la dejo La dejas acá En este momento va ganando el azul Que haría dieciséis puntos En segundo lugar Los tres empatados serían Ocho más cuatro Divido entre tres Bueno ¿Aquí te mira el juego? No No Listo Entonces compra de tarjeta De fichas de consolidación Francisco Sí, ok Una Una más chica Tú estás allá En Calito hay que sacar Desde acá La de Asia Dos La de Asia ¿Y moviste a tu barco? Sí, ahora lo voy a mover Sí No, pero no es No, si lo dice Mover barco sí lo puedes mover Dijo que le recordaron Bueno, guardo Por si el barco es un juego No Me tienen que avisar Ya está Ok, bueno Eso se hace antes En tu caso Mover barco se hace antes Va a ser a la refinería Pero no No incide Solo puedes mover uno Y al otro tienes que pagar Un peso, sí Ah, qué jodida esta mujer Un peso Sí, claro Ahora te conozco cuando te conviene Ya, entonces ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, perdón Se corren las tarjetitas Se corren las tarjetitas Y aparece una octava Chile Dos pesos Y dos acciones azules Sí, ahí está Porque tú sacas uno Dos pesos Y dos acciones azules Carlito, vamos a Chile Chau, chau ¿Estoy en Chile o no? ¿No hubiera que ir a jugar a Chile? Sí, ya estoy ¿Y acá? ¿No digamos que tú? ¿Dónde estáis? Qué rico Oye, me quedé con un solo peso Yo sí, me quedé con seis pesos Pero es que lo que pasa Que yo no he explotado No he explotado el petróleo Entonces estoy ahí Bueno, explotar el bueno ¿Sabes por qué? Porque al final Yo me digo Bueno, esto Tú pagas seis Pero yo por esta Recupero una Buena acción Alguien tenía Y ese barril Puede llegar a ser cuatro Sí, claro Lógico Sí ¿Cuánto hay que pagar para sacar las todas? Tres ¿Tres pesos? Tres puntos Acciones ¿Cómo? Hay dos de Chile, Carlito Pero no es lo que quiere Pues Hay dos de Chile Sí, pero Pero Carlito no es lo que quiere Es que no sé Si esta cara Va a dar vuelta Alguna vez La cuestión ha llevado Ya Entonces No sé No tengo tanta Bueno, no puedo hacer No sé No sé Punto de victoria Punto de victoria Vuelves del azul Uno, dos Y quedas aquí Es nueve Ya, fuera Tres puntos de victoria Mira, maldito Ya no se puede volver El trabajo Están revueltas Dos, tres Quede ahí Ya Es nueve No, aquí están Horrible Tiene el de abajo No No Vamos a ver aquí Cinco Rusa, europea Siete Ocho Se niega que salir Ok El resto era casi perfecto Ok, salió Rusa, europea Estados Unidos Mongolia Mongolia Chile Canadá Canadá Estados Unidos Chile No sé si valió la pena Te puse mal No, no Si esta es la Una Esta es la Esta es la Esta es la Para terminar con esa Para justificar ese El tren ¿Qué le da? Tres pesos Tres pesitos Pero esa es esta de acá No es esa de ella Por si acaso Porque te escuché Un terminar con esa Ah, verdad Te escuché un terminar con esa Y no me cuadró No ves esta Devuelve el tres pesitos Por favor No, no Sí No, eh Sí Sí De a punto de victoria No pasa Entonces estás en Mongolia Ahora sí Volvemos al concepto Terminar con Ya Voy a dar vuelta Esto no va No va a construir nada Entonces No Nada, nada No, aquí no me va a alcanzar La verdad Te cuesta Tres pesos Tres pesitos Tres pesitos Y cuatro pesos para trasladar Sí ¿Pagatelo tres? No pago nada No Serían siete Siete Seis Siete Seis siete Y voy a trasladar Una y una A mi Al puerto primero Al puerto Todos al puerto Yo también te he trasladado una ¿A quién le pagas? No Eh ¿Qué? ¿A Carlito va a ganar la hora? No, a Carlito porque yo ya te realé No, pero es Carlito va a ganar la hora Porque tiene dos No, pero que ya Ya Listo, ahora Quítalo cuatro Quítate Tienes que hacer la cosa Sí, quítate Tienes que hacer Ya, yo he hecho dos A mi barco Espera, para pagar cuatro pesos Y todo No tenías ¿No? ¿Se dio vuelta? Sí, pagó Ah, no construiste No, no construiste Ya ¿Ustedes en barco o se van a la refinería? Ya Yo Yo a mi barco Mario se podría ir a su barco Pagándole a cualquiera de los dos Tienes razón Por ahí me voy a ir a mi barco Sí Todo para que le pague O a tu refinería O a tu refinería O a mi refinería No es mala Yo te pago dos No es mala irme a mi refinería O a la de la L Da lo mismo Porque igual vas a llegar a la refinería Desde Rusia Rusia es uno solo Voy a mi barco Ya ¿Tú te vas a tu barco? Sí ¿Quién más? Paga Pago una tarjeta al Al amarillo Al amarillo Ya Está bien Pues tiene muchas verdes Mira No sé Pero estoy Siento Los barcos es lógico Porque ahí puede optar por puerto Porque si va a ir a su refinería O a esta O a esa Pues gana No lógico Sí Sí Claro Sí Además que esta está a punto De irse Entonces esa me interesa Yo Anota a mi mismo barco Y tienes para acá Porque aquí tienes mayoría Te interesa tener mayoría Y se completa Claro Porque te voy a estar pagando Mejor me voy a mi barco Y yo sigo Si me voy a tu barco Ah bueno Ya A tu barco Ya listo Carlito mueve tu barco Y ahí decido ¿Qué hago después? Fue que Voy a tener que Irme a mi A mi refinería Si no lleno Mi hueá Luego Voy a Ya Yo Mi barquito Lo mando acá A Sudamérica Ok No pago ninguna acción Que es la mía Listo Y sigue ahí Francisco Tú A Sudamérica También ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿No se va a vaciar? ¿Se podía vaciar? No, no, así que no No puedo pagar Si aquí se me empieza a llenar la gente No puedo pagarles tanto ¿Pero te hubiera pagado dos acciones yo? Ya no No, pero ya Ya no Ya no Tengo un poco de tarjeta Para pagarle Me llena Vale, vale Ya Carlito, mover tu barco Tu barco no movido Lo puedes mover No, yo no moví Listo Entonces Ahora no ¿Vaciar refinerías parciales? No hay ¿Puedes optar una refinería parcial? ¿Vaciarla? ¿Quieres? No ¿Alguna llena no hay? No hay llena Listo, se acabó Reponer Carta Podría comprar esto Pero no me alcanza Reponer carta ¿Alguien me presta dos rojas? Nada Salió Canadá Con tres puntos de victoria Canadá Canadá con tres puntos de victoria ¿Alguien me presta? ¿Alguien? Jajajaja ¿Alguien? ¿Ya tengo que empezar a esperar? ¿Alguien? 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 Selita Espérenme Rusia ¿Rusia acá? Sí Tres Una torre Cuatro pesos, vale cuatro Ok No, pon una Un barco Fuiste a correr de cuatro ¿El barco es dos? Fui a redonear Dos Pero había un buen año ¿Qué más? Sí No se alcanzó a sopear Igual es que vamos nosotros como hasta acá A ver, espera, a ver si me pasa Sí Igual tan pronto ¿Quieres ocho y cuatro? Doce No, pero Mario lo va a hacer Porque él tiene dos torres Él lo va a hacer Tú calmado, no Podrías construir otra torre No hay la calle ahí No, no quiero Sí Sí, te conviene Tengo dos torres No, no No, no No, no Me falta un peso Sí, pues bien No hay nada que hacer Cuando falta plata No puedes hacer mucho Pero igual me van a dar el tarjeto Siendo de vuelta ¿Van a dar quién? ¿Igual me tienen que pagar o no? Ya, a ver, no Ya Nada ¿Por qué no hay que estar al lado? Hay que estar pensando otra cosa No, no, no No especula Ahí Ahí Y voy a ir Un tren Un tren Un tren Ahí Y Y nada Ahí que hace Sí Ya, ok ¿Vas a hacer alguna refinería? Nada ¿Mover tu barco? No 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 ¿Tarjetas? ¿Fichas? ¿De consolidación? Ah, sí Eso sí De Rusia ¿A cuánto están? ¿A 2 pesos? Sí No, están a 3 ¿De Rusia 3? 3 acciones ¿Sí tengo? ¡No tengo! Listo, se acabó Ya Ok Siguiente Siguiente La FH La Brasil Brasil salió Ya Pasamos a la ronda 3 Hagamos un break Ya Ronda 3 Ahora nos ponemos las tarjetas Esta Sí, bueno 4, 8 Después de un pequeño break Vamos a hacer la tercera El 4, 8 Ronda Se entregan 10 pesos cada uno 10 pesos cada uno 10 pesos cada uno Son un comune de 2 pesos Ok Más Una acción propia Por cada ficha de consolidación que tengan ¿Eso se libera el espacio? ¿Para 8 conmigo? Sí, claro Se libera Sí Vamos a construir Un tren en 2 pesos Ah, ni siquiera tiene que pagarme Ahí está Dos De los no movidos Este Vamos a moverlo para En una era interesante Allá no hay Pero yo creo que alguien se va a instalar allá Yo creo que esta lo vamos a poner acá Esta va a hacer andar las cartitas Y esta otra Y por un peso Voy a mover mi otro barco Este Que es el barco original ¿Por dónde viene la mano? Aquí en Norteamérica hay dos Y ahí podríamos haber alguna acción Ahí está Listo Terminé No compro tarjeta Ficha de consolidación Ahí está Muy mal Ah, no Si puedo comprar Ah, no lo tengo Falta Siul Esa ¿Verdad, Siul? Buena Con 3 Tarjetas amarillas Y un punto de victoria Ya Vamos a ir a la pelea ¿No? Para bajarlo sobre, cabrón Ya Y no voy a hacer mucho Verás Cuatro pesitos Cuatro Y ahí Activa Ah, no No lo baja Ya No, porque no tengo Para activarla No hay apuro Dices tú No, no tengo Para activarla Si no lo veo Para no Y ahora te conviene Aquí activarla En la ronda 4 Podría ser Eso Y Algo más Seguí tu tarjeta de Brasil Y lo tomó Francisco Ya Ya, Francisco Tú mueves tu barco Y ya moviste ¿Vacías alguna refinería parcial? No ¿No? Refinería llena No hay ¿Tarjeta de ficha de consolidación? Puedes comprar No No, listo No, no puedo Si no Ok Se puede comprar Solo cuando está activada la región No De tu región Lo puedes comprar Aunque no haya hecho nada Aunque no haya hecho nada Sí, lógico Tu tarjeta Yo se voy a comprar una de dos Una ¿Cuál? La sumería Esa es de dos 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 Ok Y dos Claro Vale Claro Yo no puedo comprar ninguno No tengo tarjetas azules Dos Dos Y dos Ya Dale un pesito más Sale Tarjeta nueva Son dos puntos Que es Lejano oriente Es Punto de victoria Asia Shanghai Esa es para él Asia, Shanghai Esta es la mía Rusia y de acá Siberia Siberia Con dos rojas Dos rojas y dos pesos Ya Dos rojas y dos pesos Ya Lo hiciste ya Ya se haces Lo hiciste ya Ahora vas a hacer Lo que no hiciste De nada Sí Cuatro Pago cuatro Más tres Para darle vuelta Sí Más tres Para darle vuelta Petrolificarla Petrolificarla ¿Está emburizando? ¿Está emburizando? Está emburizando Va a realizarla Extrajero Lo primero Ya Y cuatro para Transportar Cuatro para transportar Al puerto Al puerto Al puerto Dos Está claro Ya la mía A mí me faltó el palco Espérate Falto el palco Tiempo Ya ok Transporta la mía Me paga a mí supongo Al puerto Al puerto A mí me paga Mario A mí me supongo No Pancho tiene muchas No lo voy a dar a Francisco Hágalo Porque tiene galo verde Tú no tienes verde No quiero que tú tengas Yo tengo una verde Por eso no quiero que tengas dos Porque cuantos puede eventualmente Ya Listo Ahora se relaja Espérate Ya ¿Dónde vas? Se van en mi barco Edita edita Y se van acá No, pero en caramala en el barco Pero bueno No, pero si Ya espérate Eso no... Ya El verde El verde El verde Tengo la cagada Verde La llevo a mi barco Ponme mi barco verde Y pago... Ya De nuevo Otro verde más Otro verde más No, al amarillo lo voy a pagar Ya Y yo me voy Donde yo quiera Otra vez A lo... Sí Donde yo quiera Yo sabré Ya Mueve el barco El verde Yo El verde lo muevo para acá Oh, pero ya era este Ok Listo ¿Qué más? Después se termina El rojo El rojo se mueve ¿Qué? Mira qué man Mira qué man ¿Me estás haciendo la mente? ¿La mente? Ya No le llenáis luego ese Es que no sé si me quería venir para acá Ok Carlitos, se vacían ¿Mueves tus barcos? Yo voy a mover un barco que no moví para acá Ok Y este ¿Se vacía ahora? No, las parciales Las parciales ¿Hay alguna parcial que quieras vaciar? No Ya Se vacían todas las llenas Ya Norteamérica Norteamérica Carlitos van liderando dos Ya, pero ahora voy a... Ojo con Carlitos Atención Ya Ahora voy a vender ¿Cuántas? ¿Qué cosas? ¿Cuántas son cada uno? Cuatro Cuatro Ocho Dos Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya, este se va para acá Se va para Sudamérica Aquí Vamos viendo Me dan Cuatro por tres Doce 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 Dame doce verdes Doce verdes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Ya, no me des nada Doce verdes No, nueve Nueve Dame doce Tres azules ahora Tres azules mejor Tres azules Uno Dos Tres Tres Uno Dos Tres Tres Me hace las pillerías Me hace las pillerías Ya Ok Seca Tu parque ya lo moviste Mueven, 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 mueven Muela Estamos bien, ah Estamos bien Sale Norteamérica Ya Ya Voy a cambiar todas las tarjetas Ok Se van al fondo Uno, dos, tres 3 salió Rusia ahora salió la primera que salió Oriente Medio Oriente Lejano Chile 4 Oriente Medio Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Brasil 4, 5, 6, 7 estás subiendo la oscura Japón ya ya Rusia si recibo los pesos y pago 8 7, 8 7, 8 ¿por qué 8? activarlo porque está activando ah ya no sé que está construyendo nada ya 8 ya todos vamos a pagar 3 tarjetas hacia ti si te van a quedar en pelotita mi turra 3 tarjetas verdes ahí está pago mechos verdes no estoy ahí lamentablemente no estoy ahí si ahí está ahí está ya ahora se subasta el prospector se subasta el prospector subasta subasta con su tarjetita subasta 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 ¿qué le mire? ahí están tienen montones tarjetas que la que manteada pero juegas tú ya júgalo Eli le estoy diciendo que la que va a ganar 6 paso 7 7 7 7 paso es el precio ya 7 es el precio normal ahora pago 4 puedes usar tu ficha ahora puedes usar tu ficha de un momento tu ficha de vaciado parcial para vaciar ahora una refinería pero la regla es así por 3 pesos por 3 pesos y ahí después los 4 los tengo 4 3 pesos 2 ya pago 4 ya se van uno de cada uno al puerto ya yo también yo también al puerto al puerto yo no pago porque me paga la Eli ya y el rojo rojo aquí le paga rojo a la Eli ya pero porque a mí no ya y ahora tengo que decidir sí ¿a dónde se van? a la refinería que está a la vuelta al barquito al barco no, no, no qué hay qué hay ya a ver no, pero lo ponen lo ponen más difícil a ver ya si no te queda mucho si no te pego ahí no me quito tanto la piense si ya a mí págame 3 2 págame tu te pago 2 2 acciones verdes ahí están 2 acciones verdes listo y a ese otro lado el barco me voy acá ¿a dónde? no, tienes que especificar el puerto no, pero no, pero ¡ay, qué consejo! a este puerto tienes que decir ¿qué puerto? ¿no? ese puerto y bajo 2 ya ¿el barco se puede ir a grabarte? y a esta me voy a otro puerto que va a ser ¿cuál es el puerto? sí no, creo que me voy a acá no a Sudamérica me voy a Anca dos tarjetas azules claro, aquí importan también las tarjetas que uno recibe claro que sí ok listo mueve tu barco que no lo moviste sí este lo voy a dejar acá ya, ahora se vacían vacían no, no lo puedes charlar porque rascabas de llevarlo para allá es que no moví ah, pero ay, eso no tengo todo tú vas a usar esa ¿no te conviene mover el barco? no, no hay para quién mover sí ya ¿vacías parcialmente alguna refinería? no ¿no? ya, se vacían las vienas África tengo presencia África acá yo tengo poca presencia en todas partes acá no ya ahora espérate 8 3 4 5 6 7 8 ya y 8 ya ok se acabó la ronda apárrense 1 1 ahora voy a comprar 1 ya ¿pero no te alcanzan? vale 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yo no he comprado ninguna de estas cosas 1 1 empiezo ¿está para 6? sí 6 penúltima penúltima ronda ya se están agatando los cartuchos ¿qué llegó? Chile 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 Brasil no hay Rusia hay Rusia está diciendo vamos por Rusia 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 que me da los puntos de vista y además Rusia ok pero tengo poqueta pago 4 pesos por exportar exportar entonces saquenme un cubito que los ponen ahí en el puerto uno de cada uno porfa ¿debe? sí ahí estoy yo ¿cuál saca? ¿se vaña? uno de cada uno en el puerto 1 2 y 3 Francisco también saca uno aquí le pagas Francisco tienes que pagar a Mario siempre Mario así así y la Eli a mí también no que él le paga si ella tiene ah tiene vale ya ya un momento ahora yo decido dónde se van dónde encaramos mis mis barriles veamos veamos dónde se van mis barriles de petróleo yo tengo el barquito a la mano y tengo mi refinería se van al barco los tres se van al barco a ver espérate a ver dame un segundo no se van dos con rachas de 11 tres tres al barco sí ya tres al barco pancho arriba el barco arriba la cabina no jajaja esto es gocia 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 ahí tiene la refinería a la mano no pagas ni una goza ah pero puedes venirte a mi barco o a mi barco ándale con miedo ostras mía tengo otra muestra no pero tú vayas a ser capitán si te lo lleváis solo al barco tú eres capitán ahí bajo pago otra mano paga uno no si tú necesitas taquetas verdes así que tú lo llevas donde quieras y ese y ese y ese y ese y ese mmm 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 si porque aquí y aquí son dos diferentes claro no es que yo para aquí le pasaba no para que ir pensando no es que el único barco que es es que te pudo bajo el barco si claro bueno porque estás juntando mucho si ya vale vale ya el amarillo el amarillo el amarillo donde se va está como muy rico a la refinería muy bien a tu refinería maldición 1,2,3,4 maldición transitoria ya mi barco se viene a Sudamérica puerta puerto de la cruz puerto de la cruz se va ahí listo se queda ahí ahora tengo la posibilidad de cerrar no porque en la última ronda igual tu puedes usar la ficha para cerrar las fichas no es necesario hacerlo ahora espérate un segundito marcos que no se han movido este no se movió y se lo voy a llevar también para allá ¿por qué no es hecho? colócalo ahí no y tarjetas de consolidación no quedan ahí creo que en Rusia no quedan en Rusia así que eso sería Tutix ya yo en mi barco o sea en el barco salió una un momento sí ah perdón ya el barco ese ya y que más listo eso todo ahora te tengo que pagar ya ok salió Norteamérica Canadá perdón salió Canadá yo ya te había dado mucho Pancho salió Canadá Canadá no aquí lo que quería yo por sí no tú trajiste acá aquí te trajiste tú sí ya vale no hay sí ah sí salió ¿dónde era? Estados Unidos sí 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 ese es un plan el Z2NITS ya 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 de un eco quitando yo puedo dar vuelta a todos los que quiero no uno por explorar y el otro todos los que quieras por su empresa ya qué te da plata tres amarillas tres amarillas ok ya cuatro pesos cuatro ay aquí viene el dedo el derroche ocho bueno terrible ocho ay pero un tiempo ocho cuatro y no me da pa otro no el que construiste de más está de más no pues tengo que construir si no no se puede dar vuelta a ver no bueno bueno era que tú hubieses construido te cagaste entero no porque la tarjeta lo que pasa yo me digo en este juego que tú tenés que irte gastando con lo que tú tienes ya tenés que irlo votando o sea tú dices que no te puedes diversificar demasiado no como con dos dos regiones no o sea la región que ya está tenés que empezar a sacar tus cuestiones si no puede ser el punto puede ser que al final es un agua ese por todo un lado chuta para que es la cuarta que uno juega más si una ronda más y si no sale bueno estoy cambiando al final tú puedes usar siempre tus tarjetas de vaciamiento parcial y tu ficha al final como última acción antes de terminar el juego después de que jugó el último jugador chiste pero no tengo ni una refinería esa nada me va guau chihuahua verdad igual puedo sacar comprar la tarjeta ¿cierto? sí claro sí déjala voy a construir voy a construir voy a construir no sé si construir no construir no no 4 y 4, 8 4 costulares, solo puedo dar vuelta una ¿O sea los 8 no los pagaste? ¿Pero pusiste la torre? No, puse 4 nomás Ah ya Solo 4 construcciones Ah ya Que pobre Si no sale eso, me di que me voy a la mierda Mi jugada para la próxima No, pero poder retojar Si, claro, puedes cambiar todas las cartas ¿Quieres algo en la oportunidad? Por 3.6 Si, no se podía pensar en eso Estaba pensando en No, fíjate Ya son nomás set up Vale, ¿Compra tarjeta? ¿Ficha? No Eh... ¿De Norteamérica? Si, creo... Dos cada uno Dos 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 puntitos Y voy a guardar mi barco Uno de estos Bueno El barco se entrará antes de la compra de la ficha Pero bueno, da lo mismo Ya Ahí no tengo barco No tengo nada Pero bueno No tengo torre No tengo nada Por si alguien lo necesita Ya Ya Cambio de tarjetitas Carlos, tu penúltima Ronda Rusia Moscú Qué mala Qué mala Qué mala Qué mala Qué mala Y no voy a cansar a apuntar la 25 ¿Qué cosas son puntos en contra? ¿Qué cosas son puntos en contra? ¿Cuántos puntos en contra? ¿Por tarjeta 1 o no? Por cada tarjeta que no apague Eso es un punto en contra Ah De las 25 ¿Tenían 3,4 puntos más? Falta, ¿no? Algo así Salvo que alguien baña de tu refinería Es que después Igual Chepaca Si tengo Sí Entonces sea lo mismo Por favor vaya Sí, porque se duplican por dos Se duplican por dos Lo malo es que al final Voy a trasladar una Tarde Pésimo Pésimo Imagina que gasta la taca Estás ahí Cuatro pesos Qué pésimo Voy a sacar un barrito Me cago una A mí me queda una sola torre Probablemente la pueda Te calme entonces Ok No me salió la que quería Bueno Hay que jugar esto nomás Rusia ¿De arriba? Rusia Siberia Siberiana Tengo dos pesos Dos pesos Pero yo puedo poner otra No me había dado cuenta No puedes Máximo cuatro Máximo cuatro Ya Entonces Miren qué barato Voy a pagar dos pesos Para no pagarle a nadie Aquí Y me voy a ir pañal Pero no puedes construir ahí Ah, es verdad Es que onda Hay que cualquier irregularidad Aquí Este juego Hay que vigilar No, no sé Hay que vigilar Los calditos Sí Ya Ya Voy a pagar los Cuatro pesos Ya Para mover Muevo uno de cada uno Al puerto Nadie más mueve ¿Hay alguien más que mueva? No, nadie más Nadie más ¿Hay alguien más que mueva? ¿Vas al puerto? Ya Tú manejas el barco Tienes que pagarle dos tarjetas A Gafancic No, espérate Espérate ¿Puedes construir un barco? Ay, estoy cansado Esto es un momento de charla O, triter Es bien Es lo más entretenido Es cortado Qué rico este juego Como se viste Como me quedo con torres Ustedes no tienen nada Ja, ja, ja Yo tengo mucha forraquinería Mucho control Oye, Carlito Tienes que pagarte Texas, Texas Ya, Carlos ¿Dónde vas tú con tu? El petróleo JR No, se lo puedes llevar ¿Lo puedes llevar a mi barco? ¿O a esa refinería que está arriba? No, pero si se puede ir a este barco O se va aquí pagándote a ti Eso es mío, pues Carlito Es mío Gracias Sí Y además Yo te dejo capitanear mi barco Sí Eso estaba bien Dale Capitanealo, hermano O puedes llevarlo a mi refinería Ah, tú no tienes azules De las dos azules que tengo que pagar ¿Tú me esperías solamente una? ¿Hacemos un trato? No, no, no Vamos a pagar las dos Ya que es azul Dale ¿Dónde va? ¿Por dónde se va? No, porque Mario no tiene Gracias ¿Por dónde se va? Azule, azule, dísele ya ¿Viste que pagó mi tren? Pagó mi tren Ya, dame la tarjetita azule Algo No se le dan de mucho Las tarjetas azules Pero bueno, ahí está Pero tú me... Ah, sí Cuatro Vale Espérate Algo más Algún pingo más Ah, pero no me conviene Me me quemo que alcalzado Ah, pero espérate Espérate, espérate Espérate ¿Estoy obligado a mandarlos todos A una sola refinería? No, lógico Tú desde el puerto ¿Lo decís? ¿Puéndese a ver? Ah, pues puedo pasar aquí Alguna Ah, por supuesto Sí, claro Exacto Espérate un poquito Te compinas Espérate un poquito Espérate un poquito Ah, no, pero no Hay ficha ya ¡Halo! ¡Halo! Espérate No, si la ficha es que Te vas a recibir a las de allá Es de Rusia Sí, no, pero está claro Pero estás pensando en las tarjetas Pancho, Pancho ¿Me conviene ahí abajo? Ya Eso ya, ya, listo ¿Algo más? Me voy a hacer ir para allá Joder Ya, algún vaciamiento parcial Mover tus barcos, nada Sí, voy a mover el barco Ya, entonces Porque no sé quién chucha ¿Te conviene aquí? Porque aquí vas a perder el... Bueno, no sé No, no Ya, mueve tu barco Ahí está, listo Ok Cambio tarjetita Se acaba la ronda Se acaba la séptima ronda Salió Asia Chile Oriente Medio Chile Hay dos chiles Este y este Tarjeta roja y un punto O dos puntos Dos puntos Voy a construir Ya Cuatro pesos Ocho Ocho Chuta, ahí estás sola Te va a llevar la tarjeta sola Sí Ya, ahí Pero va a ser la misma Ocho Un caneta de plata Para una refinería Lo mismo que me pasó aquí Lleva torre Ocho Espérame Ocho Ahí vamos Tres barriles Y tres pesos Otra más No, ahora no Ahora tienes que subastar Subastar Cuatro tarjetas Propias Y ahora le puedo poner Otra más Pon una manita Ya Tarjetas propias Acá Ahí está Ya Ahora puedes Cuatro pesos más Usar una ficha Para hacer parcialmente Si quisiera Tu ficha O no Voy a comprar un barco en dos No, no Si lo tenía pensado Pero Esta también La quiero dar vuelta Tres pesos No, pero La compré antes Bueno, no importa ¿Te enseñan otra casa para comprar barco? Si, me alcanza ¿Y los cuatro pesos pueden barcar? Sí, este al lado Cuatro pesos Cuatro pesos Ah, ya Tres pesos Entonces No, pero te vienes a un barco cualquiera No más Te puedes ir para acá ¿A mi barquita? Te vas a mi refinería ¿Te lo llevo? Sí, pues ¿Y tú lo manejas? Bueno, ya pago cuatro No, no, pues Cuatro ya Pago tres porque quiero Ah, tres Tres Y ahora pago cuatro Ya Tres Ahora pago correcto Uno, dos, tres Un momento Ahí están Tres 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 barrilitos Ya Tres barrilitos Tres Ya Saca uno Cada uno El puerto Ahora cuatro Uno cada uno Uno, uno Y no le pagas a nadie Y te tengo que pagar Ya Ahora A mi Ahora sacas el tercer lugar Ganas cuatro puntos de victoria Pero Tendrías que pagar un dos A mi Ya Aca me das Y ese no Ah, tres Lo dejas donde? En el puerto En el puerto No, en el puerto En el puerto No, en el puerto No le pagué A mi Nada más que yo Ya Y tengo que pagar Cuatro tarjetas Sí Tres, cuatro Ahí están Esta se hizo factamente Y automáticamente Ya se acabó Ya, se acabó Se va para acá Y Mario Enrique decide Ya Yo recibo ocho Ocho Ocho, ¿o qué? Ocho Dame una cosita Ya no hay nada Donde me interesa No Ocho verdes Ocho verdes Ya para juntar tarjetas ajeras Ahora ya no vale la pena No, si no hay No es claro No sé Lo que pasa es que en Norteamérica No baja nada Siete, ocho Y en Asia tampoco pasa nada Ocho 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 Y esta Tres Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco Tienes cuatro Cinco, seis ¿No es la montera más grande que hice? Seis Sí Dame cuatro En el sentido de que No debería haber construido una masa Dame cuatro más, Francisco No, si no, no podías abrir Dame cuatro más No, si no, no se puede Cuatro verdes más No puedes abrirla Esbultarla A ver, espérate Para los tres A ver, no, dame un segundito Sí, dame cuatro más Dice, dame cuatro más Ya, bueno Ya, entonces Ya La vacía Ya Voy a llevar esta Ahí ¿Cuál? Esta ¿Vas a hacer esta? Sí Y rojo Cuatro 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 amarillas Cuatro amarillas No, se me importa Cuatro amarillas Ah, igual hay un... Cuatro amarillas Ah, ya, por eso Sí Está bien Pero eso es porque Esa no me da nada Sí Ya Ok Se acaba La última ronda Empieza Se elimina la de Chile Espero que se llenara Alguna vez se llena más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Y ocho Ok Cada uno ahora Saca diez pesitos Y las tarjetas que le correspondan Cinco, seis, siete Salió Brasil Y salió Rusia Mmm Qué interesante Salió Brasil Y salió Rusia Estoy bien en ambos lugares Fíjate Estoy bastante bien en ambos lugares No, me voy a la de Rusia ¿Sabes la tarjeta? Rusia Esta Ok ¿Qué? Rusia Construyó 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 Una refinería ya Por doce Tres refinerías Saito Ah No sirve para nada Ok Luego Pago cuatro pesitos Por trasladar No tengo más plata Para construir Traslado mis dos cubitos Por favor Y los voy a encaramar En mi barco Oye estamos en la séptima Sí La última Sí Carleto Mis dos cubitos En el barco Y el barco Lo muevo Hacia Porto Porto ¿Para qué? ¿Para qué? Los traslados directos Sí Tienes razón Trasládalo directamente Para ir Aquí vamos a mover los barquitos Aquí me podría mover el barco Ok Y eso sería Tutix Oye Esta no era la etapa Que se gatilla No sé qué cosa Al final No El orden de turno Es por el que tenga Efectivamente Ahí tenemos que cambiar El asunto A ver Rosé entonces No pero ya le hicimos mal A ver ¿Quién tiene más puntitos de victoria? Veamos A lo mejor tengo yo ¿Quién sabe? Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho puntos de victoria tengo yo Para repartir los lugares ¿Te acuerdas? Sí Uno Pero yo ya mostré mi carta Así que eso tiene que respetar Yo saqué la carta Cuatro Cinco 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 Ya yo soy el primero Más que para respetar Entonces yo elijo Primero Soy el primero ¿Quién tiene Soy primero? Listo ¿Quién tiene Segundo lugar en puntos de victoria? Siete Siete ¿Quién lugar quieres jugar? Segundo, tercero, cuarto Primero soy yo Ahí está Aunque ya no está mi terapia Que necesito No está mi Sudamérica Que necesito Entonces le convenga Quiero el último Para que salga No pero aún tiene la posibilidad De cambiar todo Tercero Tercero Ahí está Tercero ¿Quién sigue? Tu última Carlito Segundo Ya fue el carajo Ya entonces yo terminé Espera te Mover barco Déjame ver si puedo mover un barco A un lugar donde pueda ser interesante Ahí no va Ahí no va Ahí quedan los barcos Ya Eso ¿El que tiene más plata Can a punto? ¿Cómo era? Sí Ocho Muchos puntos en primer lugar Cuatro y dos Ya Carlos Vamos a rellenar Uno, dos, tres Tengo uno, dos, tres Listo Carlos ¿Quién sigue? El segundo es Carlos Salió Medio Oriente Asia Ay, Carlito va a gastar Dos pesos Y dos tarjetas rojas ¿Cuánto me te vas a gastar Carlito? No, yo no me lo voy a gastar toda No ¿Y Eli? No sé No sé Me falta, me falta ¿No? Bueno, tú tienes que sacar su de Meli Tienes que dar vuelta uno por lo menos Para sacar Si no te llegas a salir Chile Ah, igual que yo Las vueltas nomás No, pero me va a salir Oye, pero tú ¿Con ruedas lo haces? Sí, vos ¿Y dónde están los? Ah, acá están No, no, no Si las saltece ¿Si me quedan dos? Tendría que mandarlo con mi fichita Y mi fichita son Son dos puntos de la historia Puede que alguien quiera interesarse en ir a Europa Vale Carlos Esa no es la azul, perdón Tienes razón Eso es Shanghái Ya Tengo tres azules Uno Dos Tres Hay que dar fichitas todavía Por eso es lo bueno Entonces voy a construir otra Sí, porque dice que lleva diez puntos Sí Diez puntos Mucho Ya Cuatro Cuatro La Desarrolla Tres Tres Ya Ahora Ahora pago cuatro Y los muevo ¿Puedes construir un barco en tu turno? Ah, pero no tienes que bajar Mejor Pago cuatro Y los muevo Uno 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 Y uno ¿Ya? ¿Ya? Yep Y ahora Vamos a mover No me voy a ir a ningún pase Pero los podría mandar al barco Estos dos Al barco Y si este se va a ir por aquí Pago un verde ¿Y tienes que pagarle al rojo o no? No, él solamente Al verano Ah, no, al rojo Sí Al rojo uno Tres No, uno Tiene uno Otro Ya Ah, sí Lo otro doy igual Sí Ya Ya Y a veces se fue para allá Y este Se va Para acá ¿A las uropas? Necesitas verte Sí, me necesitas verte Ah, debes que ese también No, tiene gente Y yo me voy con tu barquito Toma Cuatro Págame dos Sí Y ahora juegas a Francisco No, yo Ah, perdón Ah, perdón No, primero traslada Traslada a Lely Ah, ya, traslada ya Traslada ya Ya Sin querer Uno, dos, tres Sí, no, viste Para quien no necesite Cosa es mi ficha Cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya Y me compré la última De diez Mírenlo Cuatro fichas allá Maldito Ya, ¿se acabó? Se acabó Se acabó Listo Se corre Se corre Se corre Espérate, pero ¿Qué va? Nada más No, pero si se va Sí, perdón Tienes razón Se va Sí Se va a las Europas Ok Y yo con la tarjeta voy a activar este Ok, ya ¿Cuál es la tarjeta? No, yo recibo ahí tarjeta, no, porque Doce No, todas Son cuatro por cinco Cuatro por cinco No, son tres Dos tuyas Nada que ver Dos tuyas Ah, perdón Son tres, cuatro por tres Doce Doce No Ah, no, ya saca tu tarjeta Tu tarjeta nomás Sabe doce Sabe doce Mira, si en total Tres, cuatro Cinco Seis, siete Yo no compré nada Diez, once, doce Yo no compré nada Listo Y Yo voy a ocupar esta Ok Se pierde Y traslado aquí a África Pancho recibe tu Tiempo cuatro, doce Doce Tres, te salvé No, me querías decir Me tocaré que sea un Dos Sí Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro puntos perdiste Ocho puntos Ocho puntos Tengo que ir a recuperar Ah, caldito Sí, va a tener Un traslado o no Un barquito Sí, puedes comprar Acuérdate que Las tarjetas son un peso Puedes comprar barco Por ti las tarjetas son un peso Puedes comprar un montón de cosas Al final de todo esto Igual recibimos Sí Todas las tarjetas que sobran Se transforman en plata también Ojo Pero la Eli puede gastar Todas sus tarjetas Ah, entonces Sí, va ya Ya Fácilo que te toca Pero al final es plata Sí, al final Pero no, pero también Lo puedes comprar en cualquier momento Tres tarjetas por un peso Tres, pero al final es una a una No, no Es lo mismo O sea, es la misma conversión Ok, ya Ya Ay, esto me salvo demasiado Ah Terminando Tres pesos ¿Qué cosa salió? Tú eres el que salió A ver, no sé cómo va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Que salga Chile, por favor Pero si ya tienes Chile Medio Oriente La puta que parió Con un vaciamiento parcial No, pues si necesito ya Todas para atrás Todas para atrás Sí, si no hay Vete aquí No, no hay No, si no, si se arreglan así Ah, buenas tardes Buenas tardes 1, 2, 3 Oh, la he escuchado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 8 8, ahí está O tres puntos Ay, no O dos puntos O plátano Plátano, plátano Necesito Paseado más Ya ¿Qué más queda eso? Ya, ya ¿Le da dos pesos o algo? Dos pesos Eso es Norteamérica Vale Norte América Vamos a gastar Vamos a gastar Toda la plata Las dos papillas Ay, qué cabazo Ay, tuve tenido que gastar Otra platita ¿Por qué? ¿Por qué no hay que esperar? ¿Tienes que gastar? Ah, no Sí, voy a gastar todo Ah Ya O sea que yo con la plata iré bien ¿Tú quedaste sin nada? Sin nada, creo, sí Pero tengo Esto Esto lo puedo hacer más en plata 5, 8 8 8 De vuelta 1 Ya 8 1, 2, 3, 4 4 1, 2, 3 A ver, tren Espejate, tengo un tren Acá A ver Ya, se subasta Coloca el tren ahí mejor Porque el tren lo traes para acá Tienes que pagar 4 Tengo mi barco un meso Ya Ya Se subasta Espera Otro par, otro tren. Sí, porque lo que pasa es que yo puedo traerlo a la refinería. Ya, algo más. ¿Alguna con su más? Ya, eso no. Ya, se sube hasta cuatro. Tú, el único que está ahí, tienes que pagar cuatro tranquilas. No, pues si yo tengo que dar vueltas o no. Ah, tú puedes dar vueltas. Sí, tienes razón. Ahí se van a pelear, entonces, la fichita. Ah, siento a mí. ¿Es para él? Sí, tres. Sí, sí, sí. Ahora Pancho, no sé si va a poder gastar mucho ahí porque... Yo, claro, todo lo que hace es necesario nomás. ¿Es justo innecesario? Ya, cuatro. Francisco tiene tres fichitas. Ojo, con tres fichitas se dispara a dos. Cuatro. Yo si te saliste al lado. ¿Cómo? Ya. ¿Cuánto dijiste, ocho? Eh... Eh, nueve. Diez. Once te la llevas. Once. Ya. Ponle un barril. Ya, ahora puedes extraer en forma directa por tres pesos por torre. Tres. Seis. Cinco, seis. Seis y seis. Seis. Ya, dos torres. Tremendo gasto para alcanzar a sacar una no más. Eso. Sí, sí, sí. Lo demás no sirve. Lo que quede no sirve de nada. Ya. Cuatro frescas. Cuatro puertos al lado. Cuatro. Sacas cuatro. Sacas todo el puerto. Ahí vemos qué hacemos. Sacas cuatro. Cuatro. Bueno. Okay. Carlito. Carlito, Carlito también. Tener el lado en azul. Ya, Francisco. ¿Dónde vas? Tienes trenes, tienes barcos, tienes todo ¿Cómo? Ah, se va ese barco ya Se va a ese lugar distinto este ¿Y arriba? ¿Puedo llegar arriba, no? Sí Mira, este si quiere diversificar Verde Mario Y yo a Mario Y a la Eli Y a la Eli 1 Ya, básico, tú mueve tu barco Es que depende de dónde mueva su barco, voy a mover el barco No sé, mi 3 está en pañal Aquí puedo dejar el segundo lugar El tercer lugar No, no, si voy a volver mi primer Es mucho más la diferencia entre primer y segundo Ah, en el que es África 8 puntos 8 puntos, sí Que empatar Aunque se vaya con su Ya No, espérate Tienen que trasladarse todos los barcos y después uno cierra O yo puedo trasladar mis 3 barcos y el tiro cerrarlo No, no, tú tienes que trasladar los barcos y al final El envío Ahí se baja Ahí se baja El envío me refiero Ahí se baja Espérate, uno, dos y empatamos Y si empatamos los dos, no Bueno, con uno, con dos y lo empatamos con tres ganas Ya No, pues ahí te lo estás ganando en África ¿Cómo estás empatando? Ah, sí, por si acaso Ah, sí Ah, por si acaso Ya Ok ¿Lo descargas parcialmente? Cuando no lleve ¿Es lo mismo que lo descargue ahora o lo descargue al final? No, eso es lo que te digo Ah, porque lo podría llevar para allá Si lo quiero Si no, le saco y lo... No, no lo digo No, 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 está bien No, si se descarga, al final lo descarga Al final el juego te lo puedes descargar Carlos, tienes que trasladar tuyo Ya Carlos, ¿dónde vas? Lo voy a poner aquí Viste Ya ahora gano el primer lugar ahí en Europa Ya, listo Eh... Me embarraste Está decidido Toma Yo voy a llevar entonces parcialmente El carlito me sacó ahí Cuatro puntos de diferencia Me perdí ahí con esa cuestión Porque ahí le dijo que no se vaya a Usalia Por Dios El cargarito me ayudó Porque aquí yo puedo... Ya ese lo voy a... Vaciar Si Me ayudó porque Recuperó plata Que no tenía África Este es África O vender uno Jeje Bueno Pero me va a faltar un peso Jeje Me falta un peso A ver si seguía para allá No podía vender ni uno Un, dos, tres, cuatro Yo no puedo mover este Ahora No, al final te juego No, no Es turno No si lo tengo Pero me... Después la última ronda Es la última, la última, la última Ya Ahora yo no me juego ¿Aguás? Si, tengo otra más Pero... ¿Vas a comprar fichitas tú? No, no puedo Tú no puedes mover más No, se acabó No, se acabó Yo puedo eliminar parcialmente otro Con la ficha Solamente la refinería propia Con la ficha Solamente se puede vaciar la refinería propia Con la ficha Ok Claro, con esta puedo hacer la otra Pues esa es la que... No, voy a comprar la tarjeta La A3 De tres Se me perde Ay, ahí perdí No, voy a perder más Tres Perdón, pierdo tres de las que tenía Justo para bajar Genial Pero al final es lo mismo Ganó más puntos para eso No, ganó más allá Tres Tres En el fondo estoy ganando un punto más Sí Es nada más Porque estáis perdiendo tres ahí Pero tú estás ganando cuatro acá Sí Es un estupidero Pero... Pero alguien le podría dar... Pero la satisfacción de tener... Cinco Ya, Eli Sí Sale una tarjetita extra Gracias Seis Siete pesos Siete pesos Siete pesos Siete pesos Cinco, seis, siete Ya Primero Por dar vuelta esto me sale... Tres Tres Voy a construir... Dos barcos Ya Cuatro Estamos jugando el monito mayor, ¿no es cierto? Haciendo lo mismo Haciendo lo mismo No, en el puerto ¿Ya? ¿Y por llevarlos tengo que pagar cuatro? Cuatro Siempre se ha pagado cuatro por llegar a los pichones Pero, por favor Por favor Ay, por Dios Ya, pero ahora vas a dar vuelta a las torres? ¿Vas a explotar? ¿Y qué quiero ver? Cuatro Tres Ah, bueno Uno estaba en el puerto Siete ¿Uno más? Sí ¿Pago una más? Me sale tres ¿Qué quiero ver si me canta? Ahí ¿Y pagaste? Sí, pagué Abre cuatro pesos Abre cuatro Abre cuatro A ver si llevo la otra Tres pesos más Sí Ya Tres pesos más Una flequita Y tal Todo lo que sea No puedo decir que no Una por cada una Ah, verdad Ya Ya, yo voy a pagar los cuatro pesos ¿No está bien? Uno Dos Tres Cuatro Ya Uno con tres y otro con dos, obviamente ¿Cierto? Sí, este también Y ahora piensa con calma ¿Qué es lo que voy a hacer? Tres Dos O si quieres un tercero Pagas uno Dos No, no El de dos El de dos El de dos El de dos El de tres acá El de tres Ah, ya Y el de dos acá Ya Ya Tienes que pagarte ahí Por ejemplo Yo ese A ver Uno Dos Tres Cuatro Seis No, pues si ya muere este Ya Si tiene una tarjeta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está mi seis 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 Eso Eso Ya ¿Cuál quieres Anticipadamente? Ese Ya Este es Europa Mi O Europa Cuatro Mario Recibe Un montón Todo Dieciséis 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 Verde ya O te paso mejor Dieciséis No, dieciséis Cinco pesos Cinco pesos No, ya cinco pesos Sí, cinco pesos Una tarjeta de cinco pesos Sí, sí, sí Para no estar Revolviéndola Ya Ya, ok Y eso no lo podemos ver hasta el final Ya De primero vas a dar al tercero Sí, claro Yo que inauguré la cuestión ahí Maldita Tengo cuatro puntos Yo estoy en mi jugador Dos Tres Cuatro Ah, no me alcanza No sé si no puedes comprar tarjeta ahora No Ya, se acabó Eh Se activa ¿Alguien quiere activar adicionalmente? No la había muerto No, por eso ahora viene En orden de turno ya ¿Quién es el que tiene el número uno? Yo Tú no puedes hacer más de una Ah, entonces podría hacer esto Sí Dale Ya No, listo Se pierde Ya, ok En orden de turno Yo Con tarjetas puedo hacer cualquier refinería Y con la ficha propia Y con la ficha propia solamente refinería propia Ok Entonces yo no tengo nada que hacer No, no voy a activar ninguna porque no me interesa ninguna No, ya no ¿Y la de arriba la Eli? ¿Cuánto me pagáis? Mira, después que el segundo lugar ¿Quién juega el segundo lugar? Francisco La Eli Carlos, ¿tú? ¿Activas alguna? No Lucia, ¿cuánto me pagáis por quitarme el segundo lugar? Ya, Carlos Nada Carlos, no ¿Eli tú? No Listo Se acabó Se acabó Ok Listo, se acabó el juego Vamos viendo la puntuación final Ok La puntuación final Francisco, tienes que devolver tu... ¿Qué? No tengo ¿Cómo te devolver a nadie? ¿Cuánto tienes? Veinticinco Veinticuatro Ya, un punto menos No, tengo veinticuatro, ya Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce ¿Se transforma en dinero? O sea, perdón, me faltan cuatro Baja cuatro allá Baja cuatro Ya, contemos los puntos Francisco menos Un, dos, tres Ya, que otro punto más Ya, vamos viendo Acá Vamos a las puntuaciones Los discos Tres Trabajadores Ya, Francisco Entonces tú Tres ¿Lo devuelvo? Sí, devuélvelo, devuélvelo acá Doce puntos Doce Cuatro Más dos Dieciséis Carlitos, súmale dieciséis Dieciséis Acá, esto Nada Nada ¿Refinerías? Nada Luego ¿Qué demás tenemos? La puntuación acá Acá en las áreas de juego Ah, presidente Acá tengo cuatro 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 Acá tengo ocho Son doce Doce Más dieciséis Son veintiocho Veintiocho Y aquí se suma el segundo lugar Ocho más cuatro, doce, seis Veintiocho 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 más seis Más seis, sí Veintiocho, treinta y cuatro Treinta y cuatro Y cuatro Treinta y ocho Treinta y ocho más Treinta y ocho más dieciséis Deciséis Cincuenta y cuatro Maerte aquí Son dos Marca tenis cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Listo Plata Y esto de aquí No practically Al final La plata Le магamos la plata Ya Le mamamos la plata 71 71 más 54 71 71 71 71 más 1 2 3 4 5 6 7 en cartas 7 78 queda pendiente nuevamente las la plata que lo vamos a ver al final ya calitos puntos calitos súmate los puntos carlos ya subimos la calito aquí tiene azul 16 16 16 más 8 24 24 más 8 32 nada 32 más segundo 32 más 40 40 tú me vuelve 49 49 ok tus fichitas de allá las fichitas 10 17 18 19 más 4 23 23 72 22 seguro ya que más acá dos puntos refinerías nada y dos puntos de este punto no lo cueste dos puntos de esa fichita ya tarjeta las tarjetas sí la sumó fría sí 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 lo sumó tengo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya ok él y acá vamos cuando el 88 8 más 4 4 12 12 más 16 28 28 más 4 32 32 más 6 38 38 más 16 40 54 54 54 ya vale 54 van 10 64 64 64 ya 21 21 en consolidación 80 85 con 2 6 en fichas de prospector 6 91 1 3 4 5 5 en tarjetas 96 y en dinero perdí ya momento no en dinero yo perdí ya sí no tengo nada mancho acá yo verde 16 más 4 20 más 16 36 36 46 no creo 46 si ya 46 yo tengo acá 14 en ficha 14 14 no 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 45 14 son 60 14 aquí tengo una pichita que me da 2 puntos más nunca se gané 1 2 esta 2 puntos más 1 2 ok tengo refinerías tengo 3 refinerías que serían 6 no 70 ya y mis tarjetas tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 y plata nada más nada más nada más espérate nada más se medir los dos nada más ya ya la canate espérate espérate momento Elena no se nos ha acabado no se nos ha acabado espérate la plata la plata pero son 8 puntos estamos de acuerdo pero eso pero quien tiene más plata yo tengo 5 1 2 3 3 3 son 1 peso si 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 dividido por 3 7 7 7 más 5 12 12 ya entonces tú tienes el primer lugar ¿cuánto tienes 12? yo tengo 10 12 yo tenía 8 ¿cuánto más? no yo tengo 12 yo tengo 8 yo tengo 12 ¿tú también tienes 12? ¿estamos empatados entonces? ¿estamos empatados? serían 8 8 8 9 11 12 6 cada uno 6 cada uno 1, 2, 3, 4, 5, 6 yo 6 1, 2, 4, 5, 6 ¿y yo? ¿tú eres el segundo? ¿tú tienes 4? no, tú eres el tercero 2 1, 2 tercero 2 no más 2 no más ganó la de Eli ya entonces ¿qué cosa? Eli con no yo creo que 98 carlitos con 88 yo con 85 y francisco con 78 yo creo que a mí me sumaron mal lo que pasa es que el haber jugado en el último lugar la Eli le permitió ganar un par de cuestiones buena si, el hecho de haber jugado último yo tal vez la embarré cuando yo elegí jugar primero porque me equivoqué me olvidé de la regla esta de que se ordena ya, ya, ya embarrado debí haber jugado último porque el hecho de haber medido aquí al principio me dejó ahí no puede ser nada más la embarré si, el hecho de haber comido no iba a tener una refinería más debía haber jugado el último si, es bueno jugar último en la última ronda si, pero tiene que tener la tarjeta para cerrar antes claro si, lógico si, prepararte con eso claro bueno, como yo lo hice con este par de los diferentes la verdad es que que fue el juego cualquiera me podía cualquiera me podía haber servido a mí a mí cualquiera me podía haber servido la tarjeta si, no leí la embarré porque yo era la ¿sabes que va a un juego a mi mierda? ¿qué daba de esta parte? nooo si, acá aquí se lo quité lógico yo si yo le embarré en frente aquí yo vería lo que llevaba para allá ahí le embarré yo tenía la posibilidad de haber servido mejor mi jugo en la última ronda porque yo tenía que buscar mover acá y tenía que buscar mover allá pero jugué primero y me quedé ahí esperando que los demás me ganaban los primeros lugares gané los primeros lugares que estaba peleando en realidad y aparte tú no sacaste ni siquiera una no, pero saqué 14 no, saqué 14 saqué 14, fíjate saqué harto no, iba a sacar al principio yo no saqué pura porquería el que menos tuviste fuiste tú sí y tuviste 5 yo tuve 2, 14 no, pero qué pasa el pancho creo que salió último porque quedó supeditado al crédito porque preocuparse la tarjeta sí no, pero ni se lo ocupó tanto tampoco no sé si fue 2 no, sí, sí, de hecho te agotas a usted es importante jugar el último en la última ronda yo creo que ya no jugamos más este juego ya, 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 ya cambio fuera voy voy ah ya, 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 ya